Te vas ángel mío Y un corazón a sufrir Te vas y me dejas Un inmenso dolor Un recuerdo inolvidable Me ha quedado de tu amor Y arriba la puerta de canoas Que también hace aire con paz Pero ay, cuando vuelvas No me hallarás aquí Irás a mi tumba Y ahí rezarás por mí Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha Y el día en que fallecí Pero ay, cuando vuelvas No me hallarás aquí No me hallarás aquí Sí, 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 sí , sí, 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 sí. Gracias.